En las últimas horas, aquí en el Centro Administrativo La Alpujarra, las autoridades, en este caso la Fiscalía, logró la captura del mandatario del municipio de Cáceres. Hablamos de José Mercedes Berrío por el delito de concierto para delinquir agravado. Según las autoridades, el mandatario al parecer tendría nexos con estructuras del Clan del Golfo en esa zona del departamento. Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Por ahora, lo que le podemos contar desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.